Amigos, amigas, buen día. No encuentres clientes para tus productos. Encuentra productos para tus clientes, Ed Godin. Hoy día les voy a hablar sobre las leyes del marketing. Los mercadólogos norteamericanos Al Ries y Jack Trout, autores de las 22 leyes inmutables del marketing, han plasmado en esta obra las reglas, las normas, los cánones que rigen el mundo del marketing. Estos autores analizan las campañas de marketing que han tenido éxito y las que no han dado resultado. Estas leyes permitirán a las compañías prosperar y las que no las acaten estarán condenadas al fracaso. Me voy a centrar en cinco leyes del marketing que se consideran aplicables al mercado actual. Uno, ley de liderazgo. Es mejor ser el primero que ser el mejor, lo que no significa perder la calidad. Estar los primeros y ofrecer lo mejor es la dupla del excelente liderazgo. Dos, la ley de la mente. Es mejor ser el primero en la mente que en el punto de venta. El consumidor, cuando nos vaya a comprar, nos debe tener en la mente. Claro, también puede tener otras opciones, sin embargo, ayuda mucho estar primero en la mente del consumidor. Tres, la ley de la percepción. El marketing no es una batalla de productos, sino de percepciones, ya que el verdadero marketing, la verdadera batalla, está dentro de la mente del consumidor. Cuatro, la ley de la exclusividad. Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la mente de los clientes, ya que esto genera confusión. O sea, que tenemos que tener que ser dueños de un concepto que nadie más lo tenga. Cinco, la ley de la dualidad. A la larga, cada mercado se convierte en una carrera de dos participantes. Apple, Samsung, McDonald's, Burger King, Burger King, Coca-Cola, Pepsi. Termino con esta frase. Dales calidad. Ese es el mejor tipo de publicidad que existe. Milton Hersen. Nos vemos. Hasta luego.